You know, Masivo No favorece el sol Tu roce jojo y el calor No puedes dar al menos Jump, Jump, Jump Como un paro Limpiador, bailando caliente De parmilla a un frente No favorece el sol Tu roce jojo y el calor No puedes dar al menos Jump, Jump Sube, sube la bala Y vuelve abajo Pasa la mazol de la izquierda Y prueba todo lo que tienes ahí Si que chiquenlo así Que ese parís no tiene fin Y así bajo el encargo, sacó de la carta a la suela, sube esa tela, así que me pasoteo Suena la rumba buena, que hay mucha leyes, mi gran escena entero Oh, eh, oh, arriba de la hora, dije caer, oh, eh, oh, salimos de la mano en el suelo Vamos con él, y me lo siento cuando diga que eso va, y pasa el tiempo Vamos con él, y me lo siento cuando diga que eso va, y pasa el tiempo Yo voy a dejar que eso, me encuentro como un paro, un paro, un paro, un paro Va a pasar la calle, yo voy a dejar que eso va, y me lo siento No favorece el sol, hay un graciado y el calor, no puede estar mejor Suena la rumba, un paro, un paro, un paro, un paro, un paro Va a bailar lo caliente, el baño enfrente Yo favorece el sol, hay un graciado y el calor, no puede estar mejor Bailando así es que me gusta, como la cintura, el mismo se ajusta Que me trae la con tanta soltura, que se puede vivir con una dulzura No importa la pandellera, ese flor, esa es pa' afuera Aquí cabe todo el que quiera, no lo para el radio